Muy buenas tardes compañeros y televidentes de 11 Noticias. En efecto, la primera dama de la nación ha reaperturado el centro de atención al migrante retornado. Escuchemos la continuación. Qué hermosa manera de iniciar este día a través de la inauguración de las remodelaciones y la reapertura de este servicio para los migrantes irregulares en nuestro país. Un tema que como bien lo decía Carolina, es parte de la agenda de este gobierno, es parte de la agenda de todos los días de nuestro país. Desde que Juan Orlando asumió como presidente allá en el Estadio Nacional, él puso el tema migrante como una de las prioridades de nuestro país. Pero para poder ver de manera integral este tema, no sólo podemos pensar en nuestros propios migrantes, sino que también tenemos que darnos cuenta de la realidad que enfrentan muchos otros ciudadanos del mundo que al igual que nuestros compatriotas, buscan mejores oportunidades en otras tierras y por lo tanto dejan todo atrás. Dejan familia, dejan viviendas, dejan costumbres, lo dejan todo en el camino para poder llegar hacia un destino que muchas veces es incierto y que muchas veces se convierte en una ruta de dolor y de desesperación para muchos. Por eso, una de nuestras prioridades ha sido la apertura de estos centros, así como lo hemos hecho en los centros de atención a nuestros migrantes retornados, el CAM-R en San Pedro Sula, que hoy funciona bajo la administración de Cancillería, con el apoyo del Sor Valdet, el CAM-R en Omoa para recibir a nuestros propios migrantes retornados desde México, así como el Centro Belén para recepción de los menores no acompañados. Pero al mismo tiempo quisimos tener los mismos estándares de atención para todos aquellos migrantes de otras nacionalidades. Tendremos más detalles en próximas emisiones de 11 Noticias. De momento vuelvo con ustedes a Estudios Centrales.